Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Cristian Tabó habría sido ofrecido a Santos Laguna. Esta fue la postura de los laguneros. Santos Laguna, quien estaría buscando el refuerzo solicitado por Pablo Repeto, de acuerdo a Diario Record, el extremo sudamericano fue ofrecido a clubes como León y Santos Laguna. Sin embargo, el charrúa no habría sido del interés de los guerreros. Si bien el equipo lagunero está buscando un refuerzo, Tabó no habría interesado a la institución albiverde, por lo que ahora tiene la opción de seguir en Cruz Azul o salir a préstamo rumbo a los Xolos de Tijuana. Cristian Tabó no ha tenido un buen paso por el Cruz Azul, a donde llegó a principios del año 2022. Desde su arribo a la Noria, el charrúa ha disputado un total de 34 partidos, en los cuales apenas ha marcado un par de anotaciones. Previo a su arribo a la máquina cementera, Tabó fue jugador del Puebla, en donde mostró un nivel importante, el cual le permitió dar el salto a un equipo como Cruz Azul. De llegar a los Xolos de Tijuana, Cruz Azul aceptaría pagar una parte del salario del jugador de 29 años, aunque esto todavía no se convierte en un hecho. Además, se sabe que el técnico interino del Cruz Azul, Joaquín Moreno, tendría la intención de mantener al sudamericano en las filas del equipo celeste. Santos Laguna sin noticias respecto al refuerzo que adelantó el entrenador. Pese a que se han dicho que Santos espera un refuerzo más de cara a la continuación de la apertura 2023, de momento no existe noticia respecto a una contratación, por lo que los guerreros encararán el partido ante Cruz Azul sin novedades en el plantel. Cabe recordar que previo al arranque de la Leeds Cup, el técnico Pablo Repeto reveló que se tenía en mente el fichaje de otro futbolista. Aunque, en este momento, dejó en claro que no había posibilidad de que el jugador llegara para disputar el torneo binacional. Por otro lado, Mateus Doria, consciente de que Santos le debe de ganar al Cruz Azul sí o sí, Santos Laguna está en la recta final de su preparación para la visita que hará el Cruz Azul el domingo en el Estadio Azteca. Por lo que su estratega, el uruguayo Pablo Repeto, está trabajando en el once que enviaría a este compromiso de la fecha 4 del torneo de apertura 2023. Santos Laguna, con 4 puntos, buscará una victoria que le permita escalar a los primeros lugares de la tabla. Esta será su segunda visita en el certamen, y su objetivo es repetir lo hecho en la jornada 2 frente al Puebla, en la que consiguieron el triunfo en la Angelópolis. Este jueves, el equipo realizaría un ensayo táctico, donde se espera que Repeto haga un esbozo de cómo se plantearía en la cancha del Azteca, donde se espera que no varíe o varíe poco a cómo se jugó antes de la pausa de la Liga MX. El defensor Mateus Doria expresó su sentir del momento que vive el equipo albiverde, luego de más de 12 sesiones de entrenamiento y un partido de preparación. Nos vinieron muy bien, porque quedamos dolidos por no haber avanzado en la Liga Cup, algo que sentimos junto con la afición, porque fue algo que no esperábamos. Literalmente fue un fracaso en un torneo internacional muy importante. Nos tocó trabajar aquí durante 3 semanas, pusimos todo sobre la mesa, nos juntamos y platicamos en lo que debemos mejorar. Nos sirvieron bastante para trabajar físicamente, en defensa y en ofensiva, expresó el futbolista. Del encuentro ante Cruz Azul, Doria expuso que espera un partido muy importante en la reanudación de la Liga MX. Si un equipo logra una o dos victorias, se coloca en la parte alta, entonces necesitamos ganar. De los próximos encuentros, el central mencionó que no hay nada mejor que encarar pruebas contra equipos importantes, pruebas con equipos grandes. Entonces lo ve como algo positivo, porque necesitamos demostrar para lo que estamos, entonces hay que salir a ganar sí o sí. Destacó la mentalidad, Albi Verde afirma que buscan estar en los primeros 4 lugares para pelear por calificar directo a la Liguilla. Siempre vamos paso a paso, para no dejar para el final lo que pudimos hacer antes. Los puntos de este inicio del torneo son igual de importantes que los últimos. Entonces tenemos que encarar cada partido como una final y buscar los 3 puntos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.